Buenas a todos chavales, y bueno, hemos viajado en el tiempo y hemos cambiado todo esto, pero ¿cuál es el problema? Lo estáis viendo en pantalla, a ver si ha caído una captura o algo, y el problema es que se me ha vuelto a desguardar, porque sí, porque sí, porque le da la gana Y bueno, o sea, una putada y a la vez una ventaja, ya que la cagamos bien la otra vez, pero bueno, o sea que no, es para contra las reglas, pero es que no puedo hacer más, a ver si no voy a dejar otra serie de lado, ya que, joder, es una rayada Y estos cabrones, me van a traicionar en cuanto Tome esto, y por eso, voy a Proteger esto Antes de hacer nada Vale, voy a ponerlos aquí por ahora Y vamos a ver esto, vamos a pasar turnos, ha sido un episodio en vano, por así decirlo, pero es que No puedo hacer más Pero bueno No sé Es un poco rayada, pero Peor antoku, pues que bien por el antoku Vale Estos Creo que era la guerra Nita se una a ellos, se huye iba a decir Voy a intentar hacerlo un poco parecido, porque si no sería un poco trampa Pero bueno También puedo aprovechar para mejorarme, ¿sabes? Y no hacer el tonto Hacer vasallo Ocupación Pacífica Reparamos esto Y Esto Y esto Vale Y aquí Viendo lo que pasó la última vez Voy a hacer esto Porque Me la liaron mucho O sea que bueno Han tratado hacerlo de declarar la guerra para Que sea lo mismo La misma dificultad Porque si no, joder Sería un poco No sé Un poco aprovecharse Pero bueno Porque dentro de poco me declara la guerra El clan este El Quitaba ataque Porque si, ¿sabes? Voy a intentar Darle Mis armas aguardan a ser limpiadas Así que habla rápido No quiero desperdiciar contigo todo el día Vale Voy a hacer algún tratido así Para que Para que aguante un poco más La El tratado Por así decirlo Otro de estos Aquí Un arquero Vale Y ahora Nos atacarán estos Puede Por lo que Habrá que Protegerse bien Que igual me atacan esto Pero No sé Vamos a ver Chiva Se aceptan la paz No No quieren Si les destrozo ese ejército Ya están acabados Ahí van los otros También Es muy liada Esto Vale Puedo esperar Y hacer que pierdan Algunas unidades Vale Hay que proteger bien Estas ciudades Y bueno Cuando acabe esta serie Si es que Acaba pronto o tarde Depende de todo Vale Voy a guardar por si acaso Eh Si acaba esta serie Voy a hacer una de Del segundo Es normal Y cuando acabe esa La del Fall of the samurai Pero para eso Todavía queda Mucho Porque Todavía aparte Que el canal No ha crecido mucho No tengo un PC potente O un buen internet Como para subir Dos videos al día Y acabar antes Con las series No puedo hacerlo No me lo puedo permitir Y eso O sea Si no yo lo haría Pero es difícil Y además Necesito más apoyo En las series Ya que Si no No Las videos tendrían Si subiera dos Cada día Los videos tendrían Veinte visitas Cada uno Y no me gusta eso Prefiero que lo vea Todo el mundo Las series Bueno Vamos a quitar el discurso Que es perder tiempo Vamos a defendernos Como vamos Como podamos ¿Dónde están? ¡Fua! Vamos a generar ese aquí Vale Y estos Aquí Y luego estos Por donde vienen Por aquí Vale Pues Vamos a mover a este Bien Y vamos a poner Y vamos a poner Esto es aquí Esto es aquí Y estos Aquí Buah Me da un tirón Ahí Estos también pueden Vale Va Estos Va Me está dando tirones ¿Eh? Dios Dios Ahí Ahí Matar al general Es que tengo un buen PC Y eso Lo condiciona bastante ¡Bansai! ¡Ay! Es la hostia ¡Ay! 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 Tres en general De mierda Que muera el capullo ¡Uf! Aquí no van a aguantar ¿Eh? Mis hombres aquí no aguantan ¿Cómo podemos mandar A los samuráis? ¡Ay, ay! Venga Darles Que sois soldados Vosotros Os voy a quitar el fuego En la descripción Y vais a disparárselo a este Bueno, estaban ya haciendo eso Pero ¡Venga! ¡Cargad! Ya, ya sé que están huyendo Darles Ahora ya huyen ¡Cargad! ¡Vosotros sois samuráis! ¡Atacad! ¡Vosotros sois! ¡Estoy sobre el power! ¡Cargad! ¡Va! ¡Que guapo! ¡Ay, ay! ¡Todo sangre ahí! Asacrad Volved a vuestras posiciones Por los arqueros Estos samuráis están ahí Y dando caña de la buena Me quedaron con los arqueros también ya Están muertos Bien, bien Yo creo que hasta todavía podemos Aguantar una oleada Una mierda Dejar que estos huyan Asacrad a esos bastardos traidores No disparéis Que habéis hecho Habéis matado a uno de los vuestros Y eso no es bueno Voy a ver que más rápido Mata todas sus Todas sus fuerzas Oh, sí, sí Venga, podemos hacer aquí Vale, va Venga Llegáis Ahí, ahí Matarles Dios, Dios Dios mío Vale, ya está Víctor ajusta Si una mierda Nosotros hemos zumbado Si los samuráis me habrían penetrado Bien por ahí Por ese flanco Y le habría cagado bastante O sea que Me ha aguantado Pero como héroes Hemos matado A 1649 Miren a 311 Hemos perdido una guarnición Pero nos vuelven a atacar estos No nos dejan ni Ni un respiro Y bueno Lo tenemos perro Esto Tiene más calidad Está siendo más épica Que la anterior Eso hay que decirlo Batalla de Chiva Ya nos hemos tomado el ejército principal de Chiva Y ahora nos vamos a zumbar a... Bueno, si podemos Ah, no, no Este es el de Chiva El otro era de... Vale, vale El otro era del otro De los que me han traicionado Vale, venga Vale, le han puesto niebla estos Va, este hay que hacerla bien también ¿Dónde vienen? Va, venga Pa' atrás Todos pa' atrás Y voy colocando Vamos a pararlo Vamos a hacer un poco de trampa Vale, estos aquí Estos aquí Y estos aquí Vale Eh, vale Estos vamos a ponerlos aquí Vale, volvemos a recuperar la guarnición Y... Vamos a ver Estos vamos a mandarlos Tiene aquí soldados Bebas Y... ¿Dónde está el principal? Aquí Uff ¡Buah! Tengo que meter a los... Soldados con espada Estos voy a poner aquí Y también a estos Vale Y a los soldados Aquí Y a los generales Aquí Está todo Sí Venga, rápido Colocaos en vuestras posiciones Creo que los soldados aguantarán bien Con espada Con espada, claro Son mejores contra Naginata Que contra Naginata Creo Igual no, eh Poderme Bonificación Versus cabello Vale, vale Vale Vamos a poner cámara lenta Vosotros A por estos Vosotros A por estos Vosotros A por estos Y vosotros Estos cabrones De aquí Vosotros Banzai Vale, ahí Gantescaña Vale Vale, vale Vamos rápido Para atrás Uff 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 Casi me matan los generales Soldados están ahí Uff Están en perrillo Voy a perder muchas tropas Creo que voy a tener que matar Meter a los samuráis Uy va, Dios Uff Samuráis Al ataque Nuestros hombres Están huyendo del campo Estos van a huir Es una vergüenza Uff Está muy difícil, eh Oh, no, no Esto lo gano Oh, son arqueros Esos ya Bueno, bueno Aquí los samuráis revientan Vale Vale Me van a huir los Soldados Con Naginata Y estos También Vamos rápido Hay que morir Hay que darles moral Igual hasta cargo Vamos Estos samuráis Aquí Revientan Chaval Seguirles Ahí Vamos a darles caña Estas Estas Naminatas Tienen peor Los samuráis Ponedos ahí Disparad Y luego cargar Uff Los samuráis aguantarán O igual hasta ganan Están huyendo del campo De batalla Vale, vale Esto ya está Venga Dar una de moral De baja de moral Fechas de Ruidosas Estas Y cargaz Ahí A lo épico Dios No sabemos No sabemos Lo que está pasando Alto el fuego Alto el fuego Que carguen Gua putos Samuráis Tío Nunca Nunca Te decepcionan Estos samuráis Son un libro Abierto Continuar Fuego Discrepción Intentar cargarles A esos Han luchado Muy bien Estos Hay que decirle Falta el fuego Que no quiero Que mueran Mis generales Ya que bastante Han soportado Ya Solo falta Que morir A mi Daimio Por fuego Amigo Cámara rápida Muy épico Muy épico Matar a estos Bastardos Minamoto Nunca se rinde Banzai Hola Muertos Victoria Costosa Uff Que si Creo que he perdido Los soldados Con Naginata Pero bueno Vale Si hemos perdido Los soldados Con Naginata Y también A uno Con espada Pero han perdido Más del doble Que los hemos jodido Ahora con la nieve Además Tendrán Bajas O sea que Vale Están muy Muy jodidos Estos Están muy jodidos Los cabrones A ver Que les pasa Ahora a estos Tontos Del culo Vale Es que no me hacía Nada Eh Cuando me muero El Daimio Mueve un general Bueno No pierdo Nada He perdido Más que dos Lo tomado por culo Bastardos Si es que Vamos sin ejército Vale Ya podéis volver Vosotros también Esto se lo voy a quitar ya Vale Y esto Está bien Uff Chaval Puerto Vamos a hacer un puerto Somos Todo poderosos Ahí Bien De reclarada Esto estaba claro Nos fujiwara Hijos de puta Alianza militar Quiso me Ahora no O sea Después de que me Traicionáis Cabrones Y no os aliáis A ellos Contra ellos Vale Esta ciudad No se como Está Uy No vale Pues que no se recuperan Nada estos Tío Se recuperan Uno por turno Y así Que jodido Todo por culo Tú vale Que es un general Pero no puede matar Tanto Tío ¿Qué? Buah tío Lo que faltaba Tío Vale Tú sube el nivel Por lo menos Vale Y esto Vamos a asediar No perdemos tropas En este juego Vale Vale Están muy jodidos Estamos jodidos Mejor dicho Aunque Voy a hacer Sí mejor Es que voy a perder Tropas Eh Eso creo que Tienen nada Bueno Tampoco Bueno 50 Chiva Nuestro vasallo Puede ser Nuestro vasallo Venga Soy vasallo Ya podéis Cumplir las normas Vale Dan unos bomberos Estos Bomberos Bien Ostras Que se cura Más rápido Perfecto Pues bien Vamos a pasar Turno Aumenta el descontento ¿Tú en serio Tío Tienes a dos Eh Supremisa El ejército Pues manda uno De Bien Pues ahora hay que ir a por Hostia 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 Ya estamos Tío Ya estamos Jodidos Chiva Acuerdo Acuerdo comercial Una reunión inesperada Podría resultar Bienvenida Vale Se ataque No esperarás Que te Quitaba ataque Llamas a mi puerta Como un hombre honesto Menos lo dará contra los Tyre Nada tío Nada Están hostiles Estos nos van a joder Ahora Eh Y aquí vamos a hacer Vale Vale Listo Quedaba Precisión Perfecto Tiene que rebajar Las tasas Un poco Vamos a pasar turno Y ahí van Ala venga Pues bueno Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós